Un rival que ha dado una lección de orgullo. Uno de los momentos culminantes de la eliminatoria fue el match ball del cuarto partido. Lleida se había adelantado 2-1 en el global de la eliminatoria con un triple en el último segundo de su estrella nacional, Ruggé Grimao. Al ver dividió, mi hombre saltó a la ayuda y bueno, me dio un gran pase y bueno, por suerte metí el triple. Podría haber fallado, pero bueno, por suerte lo metí. La expectación era máxima en Lleida. El pabellón 11 de septiembre se quedó pequeño y la afición hilerdense llenó medio campo de fútbol para seguir las evoluciones de su equipo. Los de Edu Torres estuvieron a punto de lograr el ansiado extenso, pero en la última jugada del partido no llegaron a lanzar y cundió la desilusión. Hola, soy un aficionado de aquí de Caprabo Lleida y he venido a todos los partidos. He estado acompañando a la afición y he animado mucho. Lo que pasa es que hoy hemos perdido, pues mira, esperemos que el viernes en Alacante gane el Caprabo y suba a la CB. Ya en Alicante la expectación era extraordinaria. El presidente del Lleida, Ferran Vidal, esperaba con impaciencia el inicio del partido decisivo. Y que nadie dude de que si subimos el año que viene estaremos a la CB, por mucha polémica que se haya suscitado en torno a esto. Con un pabellón abarrotado en el que más de 6.000 espectadores animaban sin parar, el presidente local, Francisco Pastor, tenía tiempo de hacer balance. El llegar aquí ha sido una planificación de cuatro años. Cuando entramos en el Lleida dijimos que teníamos que estar aquí y en cuatro años lo hemos ganado. El partido fue muy intenso. Lleida sabía que para ganar tenía que tomar ventajas significativas y Victoriano puso la directa con cuatro triples. Los catalanes llegaron con ventaja al descanso, momento en el que un ilustre excentrador de Alicante recordaba sus inicios. Así vía el partido Luis Casimiro. Me trae mucho reír y la verdad que nos quedamos a un paso. Y bueno, pues me alegraría muchísimo por un club que me dio la oportunidad de que pudiese tener la oportunidad de estar en la máxima división. En el momento decisivo, Casadeval ajustó el marcaje a Lucas Victoriano y emergió la figura de David Gil. El base malagueño que ya llevó al Breogán al ascenso el año pasado demostró su grandeza. Con cinco triples en el último cuarto que certificaron la proeza. En el vestuario se desató la euforia. Esto para nosotros es lo mejor. Para mí, pues la afición se merecía tener un equipo en la FB. La verdad que es que no puedo ni casi ni hablar. La verdad, individualmente estoy contentísimo y se lo debo todo al entrenador, al cuerpo directivo, a Rafa Martínez, que es mi capitán, que he tenido su apoyo en todos los momentos. Y la verdad que esto es increíble. Por esto es una de las cosas por las que juega el baloncesto. El público tomó la pista que estaba repleta de medios de comunicación. El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperí, realizó una declaración de intenciones para Zora Básquet. El ayuntamiento va a seguir apoyando al equipo, va a seguir apoyando a sus directivos. Y aparte del apoyo directo que el ayuntamiento pueda hacer, pues indudablemente conseguiremos y gestionaremos sponsors para que el equipo pueda mantenerse en una división que es muy dura, muy competitiva, que es cara, pero que le da un gran prestigio. Aunque la LED demostró que si alguien ha ganado, han sido los aficionados y el espectáculo de este playoff semifinal.